Jajajaja Queridos perreos Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo se que tu eres bien, que tu eres bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo se que tu eres bien, que tu eres bien Es que tu eres bien, que tu eres bien, que tu eres bien Es que tu eres bien, que tu eres bien, que tu eres bien A mi me ya que o sea justa, la sota en cuatro es lo que ella busca Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Le hago un par de Willy se lo juegue por su ruta Ella sabe con cojones pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete mata la de mentir Se monta y me esprime pues su flow es diferente Su piquete no caduca, yo le doy lo que le gusta No romque de fina, que tu eres bien Me pone mal cuando la veo La invito pa'l bellaqueo y lo que quiere Siempre es matarme la loca Sé que tiene mi cuerpo también A mi hoy es el desquite Pa' devorarte la piel bella cona Tengo hoy esta que no perdona Que a la que te pille te voy a dar contra la lona Oye, en el fuego no se me asusta Que aunque romque fina a veces seguía de puta Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tu eres bien, que tu eres bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tu eres bien, que tu eres bien Que tu eres bien, que tu eres bien, que tu eres bien No me vengas con un cuento que yo se deje para tu cojea negra Venga y perrea vencer dame la correa Que yo se que a ti te encanta cuando a ti se te pesea negra Venga y perrea dale Que este mango desde lejos y que me pego sin pregunta Quien es el doguillo aunque yo se que se la apunta Dicen que después de par de palo no se asusta Que se canta super chick y sale sin nada Que este mango desde lejos y que me pego sin pregunta Quien es el doguillo aunque yo se que se la apunta Dicen que después de par de palo no se asusta Que se canta super chick y sale sin nada Siente como conmigo se lo disfruta Échate baja y no me discuta Si yo se que tu eres bien, que tu eres bien Siente como conmigo se lo disfruta Échate baja y no me discuta Si yo se que tu eres bien, que tu eres bien Es que tu eres bien, que tu eres bien Esa bellaca me llevo secuestrado La puta me ha dejado con el bicho pelado Ja 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 ID.Jluyan el Rabo de Oro round guy music soprano aquí no hay que roncar sin 역roel simplemente los sucesores unex Man, ahora díganse a este equipo, manda esta pendeja. Real G4Light es lo que hay, rompiendo, J. King y Maxima. Jango Flow es Real G, baby. Que tú eres bien puta, que tú eres bien puta. Que la tronceta me puede bien, que tú eres bien, que tú eres bien duda. Que la tronceta me puede bien, que tú eres bien, que tú eres bien duda. Que la tronceta me puede bien, que tú eres bien duda. Que la tronceta me puede bien, que tú eres bien duda.